Esto le da beat, papi I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless, but not for long The future is coming Prende la vela morena, watcha como suena el pelín que los encrema Suena la vela, jugando con el ritmo, mono me da el tono, yo pongo los modismos Puro vandalismo, puro carnalismo, seguimos en lo mismo, somos de los mismos Vamos pandemismo, pero ahora son un chingo, la neta hasta los lindos andan subando mi lingo I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless, but not for long The future is coming on I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless, but not for long The future is coming on Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos Me la ranfla, esta es mi rechaza, se conecta un gallito Voy sobre la idea, una tocada aquí en cortito Como dice el bicho, no hay mejor que la verde Pa' mantenerse alegre y no se duerma porque pierde Ay, si conectas algo, me guardas un churrito Que yo tampoco traigo, aquí no más hay perico Carijos y conecto en corto le hablo Cualquier cosa y me tiras una alerta por el radio ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? ¿Quién me va a negar que en el micro es culpa un flow letal? ¿Quién me va a decir que el barrio lo quiere como a mí? ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? Yo soy pa' que guachen, que encuentren las campañas Y que me llevo, me los traigo abajo Y que me llevo, me los traigo abajo ¿Quién me va a lehongar? ¿Quién me va a ser algo original? Gracias.